perdón por la iluminación tan mala esto va a ser una presentación del canal que no consigo poner medio una presentación del canal que voy a grabar minecraft algún que otro blog hablando de cosas y tal 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 pero en general minecraft o what dog o what a flip online o cosas así o cosas del ordenador la tendré que grabar con móvil hasta que tenga dinero para comprarme una capturadora y todo eso pero bueno o sea que tengo que aguantarme y espero que os suscribáis no me va a volver a subir vídeos pero yo los vídeos los grabo muy seguidamente o sea muchos no sé cuántos vídeos serán al día y esperemos que muchos pues bueno hasta aquí el vídeo solo quería deciros eso y que bienvenidos a mi canal si os suscribís y que muchas gracias si os suscribís y le dais like a los vídeos y todo eso o sea que hasta luego chau chau chau